Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, habló del nacimiento de la hija de Mayeli Alonso con Andy Ruiz. Esto debido a la relación que en el pasado tuvo con la empresaria. En un encuentro con los medios de comunicación, el toro del corrido dijo que no sabía que su ex tuvo otro bebé el pasado 2 de julio, pero que se alegra mucho que haya formado una familia con el boxeador. Yo no puedo comentar nada porque no me gusta primeramente. Marco muy bien marcada esa línea porque ya es otra familia, es de otra persona y no me gusta cruzar esa línea, nunca dijo. Luego explicó que prefería mantenerse al margen sobre este tema sobre todo por respeto. Un dato curioso es que la niña nació justo el día que nació Jenny Rivera, pero este aspecto tampoco quiso ser profundizado por Lupillo Rivera. Los días son los días, eso hay que dejárselo a la gente que realmente se lo merece. Mi hermana el 2 de julio, tengo un primo hermano que nació el 2 de julio, mi hija que nació el 9 de julio, entonces el 2 de julio es muy especial y es de mi hermana Jenny, afirmó. Estas declaraciones fueron analizadas en el programa como Despierta América, en donde algunos presentadores como Jess y Valery se demostraron sorprendidos de que el artista no supiera que su ex había recibido a una nueva hija hace poco. Me sorprende que él dice que no sabía que Mayeli Alonso había tenido una niña el 2 de julio, afirmó la presentadora. Por su parte, Monse Medina comentó, a mí lo que me llama la atención es cuando le preguntan y dice que no le quiere faltar el respeto, pero por qué le iba a faltar el respeto. Lo manejó muy bien, pero esa línea se puede interpretar como que todo lo que tiene que decir a lo mejor le podría afectar a la familia y mejor se lo guarda.